¿Seguimos con las trenzas? ¿En serio? Entonces vamos a ver... Hacela sonar. ¿La hago sonar con todo? Fuerte, con el culo. No, no, no. Es un tipo como Lali. No, no, no. Con el piecito, tío. No, no, no. A mí me gusta, es muy tradición. Entre piernas, dale. No, ¿cómo entre piernas? Sí, si la tenés ahí. No, pero no soy el dibujo para nada, haciendo cosas... No, no, no. Señoras y señores, ¡la batalla de las trenzas! ¡Ay! ¡Ay! Seguimos con las trenzas. ¡Ay, como estamos con las trenzas, chicos! Luli, qué planchada que estás. ¿Qué pelo? Lacia. ¿Cuál es, Luli? Lacia, total. Es raro ver la lacia, ¿o no? Siempre tiene como volumen. Siempre tiene una cosa así volumétrica. No, es el poder que tiene una imagen, lo usó quien la tiene que usar y ahí salen todas, no importa la hora que te toque, si es de noche, si es de madrugada, si es de mañana. ¿Pero es para todo el tiempo? ¿Sí, en serio? Claramente. Bueno. Defiendo lo natural, perdón, jurado, pero lo tenía que acá... Dale, larga. Defiendo lo natural, defiendo el diario y me quedo con Soledad Fandil. Bueno, dos votos por ahora para Soledad Fandil. ¿A quién elegís? Yo en este caso no me gusta como le queda a ninguna de las dos. No. La verdad que no les queda bien a ninguna de las dos porque la trenza hay que tener un look, algo especial. Pero me quedo con Soledad Fandil. Bueno, está arrasando, Sole. Y en tu caso... Y yo sé quién la peinó. ¿Y quién la peinó? Estas amigas. Es muy amiga mía, es la madrina de Pedro. ¿Quién es Pedro? Es mi amiga Cristina, mi hijo. Ah, bueno, bien. Amistad, amistad. Me estás votando con el corazón. Por favor, chicos, seamos objetivos. Es inevitable, perdón. Este programa no tiene sentimientos. Soledad Fandil. La peinadora de Vero Lozano, mi amor. Claro. Cris Canigna, un besito. Bueno, acá hubo unanimidad. Unanimidad. Se dieron vuelta las cuatro sillas. Bueno, es que Luli es política ahora. No se la puede evaluar tanto. ¿No les gustó cómo le quedaba a Luli? A Luli el pelo tan lacio, le hace poco pelo y no le queda bien. No, no me gusta mucho la frente. Claro, exactamente. A Luli le queda bien el pelo batido. Estaban parecidas igual, pero... No, no, no. Solamente le veía la frente y los dientes. No, no me gustó. Esa, la frente... Es un personaje. Ah, ¿es un personaje el que dijo eso? Y él es lejos del artificio físico. Y lejos, lejos. Vos querés lo natural. Todo natural. Nada, ninguna ayudita. Nada. Tenso, ¿qué pasa? H2-0. ¿Qué pasa, gordo? No le digas así, que se pone mal. No, no es el pollo sobrero, chicos. ¿Quién es el pollo sobrero? Un sindicalista. O también es la mujer de Riqui Tapia. ¿Cómo se llama? Riqui Tapia, no. No, no, no. No es rubia. ¿Nada de Valeria Massa doy? Sí, es Axel Rowe. No, porque nunca... Un pedazo de Massa doy. No. La Massa, el que peleaba. Yo le voy a preguntar a Aldo. Guillermina Valdés, antes de estar tan rubia. Ah, de Guillermina Valdés. Sí, sabés que sí, en los 90. Guillermina en los 90, soy. Bueno. Están muy antes de nosotras de cámara, eh. Señoras y señores, tenemos de las batallas de las trenzas, pasamos a las batallas de los...